Catamarca, Argentina, en un intento desesperado por evitar que la policía hiciera efectiva una orden de allanamiento a su morada, decidió prenderle fuego a su familiar. De acuerdo con las autoridades de la provincia de Catamarca, efectivo arribaron el pasado lunes a los monobloc del barrio 94 Viviendas Norte, donde habían sido ordenados por un juzgado de control de garantía de tercera nominación, que se realizara un allanamiento al domicilio. Foto ilustrativa, AFP ya en el sitio, un menor roció a su hermano de 17 años con gasolina, advirtiendo a los oficiales que le prendería fuego con un encendedor si se atrevían a entrar a su casa. Pero, al ver que los agentes avanzaron de cualquier forma, cumplió con su amenaza, dejando que su pariente fuera abrazado por las llamas.